Hasta Evelyn, las noticias se van generando, así que Evelyn, te escuchamos, ¿dónde estás? Hola Chiche, ¿cómo están chicos? Muy buenos días desde el Paseo de los Yuyos, porque este cambio de clima nos está golpeando, están volviendo los cuadros respiratorios, así que a cuidarse. Ayer el calor tremendo, hoy este fresquito, ya nos decía la querida Luchi cómo va a continuar la semana, así que nosotros les vamos a dar algunos datos de cómo ustedes se pueden cuidar con su mate, por ejemplo, hoy, ayer quienes estaban tomando tereré, nuevamente hay que preparar el tereré para el fin de semana, porque va a volver a subir la temperatura, y acá la doña nos va a dar algunos datos de cómo podemos cuidarnos con estos cambios de clima, doña, ayer que estábamos todos con hielo, con tereré, hoy con mate, y los alérgicos están ya con problemitas, ¿cómo estás? Así mismo, muy bien, y tenemos bastante Yuyos, especial para los asmáticos, especial para los que tienen catarros, dolores de garganta, todito tenemos. Por ejemplo, ¿qué le recomendamos a los compañeros que están con molestias hoy en la garganta? Acá ya estoy agarrando, este por ejemplo, por ejemplo el jengibre, rinde para varios mates, ¿verdad? Ese sí, muchísimo. ¿Puedo cortar sin problema? Cortar, rayar, poquito, sí, para una tacita de té. ¿Cuánto cuesta así una bolsita? Cinco mil. Por cinco mil guaraníes ya tengo el cuidado total de mi garganta. ¿Qué otra cosa hay para el catarro que decías? Un catarro ahí, este. A ver, a ver un poquito también. Mucho catarro. Sí, el famoso yacaré urupe. Me decía una señora que está en falta. Sí, ahora está en falta. ¿Por el tema del frío puede ser? No, no. Ese sale solamente cada cuatro años. Tiene su temporada. En fin de agua, sí. ¿Y cuánto cuesta? Cinco mil está así el paquete. Y este es el famoso urusuen. Ya. Es muy bueno para la tos, cuando hay mucho catarro. Y el tema de airear las habitaciones, de la gente que tenía gripe, para que pueda caer también todo el catarro. ¿Qué nos recomiendas? Tenemos, puede llevar, por ejemplo, el eucalipto al canforado. Ahí está, con la ruda, que la ruda es muy buena para matar el bicho. Ya. La ruda mata al bicho. Ahí está el eucalipto. Este es el que tiene el olor muy, muy presente, de verdad. Es hasta invasivo. Sí. Con unas hojitas nomás ya en el mate, por ejemplo, completa. Sí, así que gracias, doña. Así mismo. Ella está acá, cerquita de la avenida Petirossi, girando a República Francesa. Sí, sí. Así que ustedes pueden venir a hacer sus pedidos, chicos. Ahí desde el auto un ratito para cuidarse, porque atención, que va a volver el calor. Y hay que tomar nomás todas las precauciones con las plantas medicinales, ¿sí? Es increíble cómo están apareciendo las alergias con estos cambios climáticos. Así que muy buena recomendación la que nos da Evelyn, justamente ahí en el Mercado 4, en el paseo de los yuyos, para que la gente pueda aprovechar y elegir los productos. Le quiero mandar una razón grande al doctor Cisul, vos lo conocés. Sí. Y también, Luchi. Se están haciendo a full las personas el test para saber qué tipo de alergias tienen, ¿verdad? Si es al polvo, a los animales, al pelo, a la pelusa, bueno, todo lo que se genera en cuanto a alergias. Mucha gente se está haciendo, mucha gente empieza a ser alérgico a causa de consecuencia de este clima. Es que realmente es una locura. Justo Freddy me decía, va a pico llegar, Luchi, la ola de calor. Dijimos que Brasil ya está en alerta roja, ya están anunciando esto. Hoy 17 grados, 18 ahora. Pasado mañana 37, el viernes 39 grados, o sea, es una locura. Una locura.